Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El Fondo Monetario Internacional aseguró que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social quedará insolvente en dos años si no se toman medidas para mejorar su salud económica. El gobierno respondió a través de una conferencia de su director, Roberto López. La edad de jubilación y las semanas cotizadas necesarias para obtener una pensión en Nicaragua no están siendo cambiadas. ¡Qué suerte! Pero, ¿quién tiene la culpa de que estemos al borde de la insolvencia? En 1993, el gobierno de Violeta Barrios obligó al INSS a comprar un CENIS por 9 millones de dólares a la Rosario Mining Company, cuando el valor del bono en realidad era de 3 millones de dólares. ¡Ey! Eso es como cuando en el 2008 el INSS le prestó 1.2 millones de dólares a Tecnosa, la empresa del tesorero del FSLN, para construir casas para el pueblo. En 1994, el INSS le prestó 14 millones de dólares sin garantías al BABINIC, cuyo presidente era Dionisio Chamorro Chamorro. El BABINIC dio préstamos a empresas constructoras privadas que nunca le pagaron. Para subsanar esa deuda, el gobierno de Arnoldo Alemán hizo que el Estado de Nicaragua entregara en dación de pago el Centro de Convenciones Olof Palme y otras propiedades al INSS. Eso es como cuando el año pasado se reveló que el INSS ha financiado varios proyectos privados por casi 25 millones de dólares. No sabemos exactamente cuánto porque no hacen auditorías públicas, aunque los fondos son de todos los ciudadanos que cotizan. Entre los años 2000 y 2003, el intento de privatización de las pensiones produjo un endeudamiento del Estado con el Banco Mundial por 10 millones de dólares. Como cuando el INSS puso 7.3 millones de dólares para completar la fábrica de vacunas Mechnikov, e igual esta quedó inoperante por malos manejos. A pesar de las transgresiones de los gobiernos neoliberales, la administración de Enrique Bolaño se entregó el INSS al gobierno de Ortega en el 2006 con un superávit de 1.183.23 millones de córdobas. Diez años más tarde, la institución tiene un déficit de 1.581.4 millones de córdobas. ¿En qué momento empieza a regir la responsabilidad del actual gobierno? Dentro de 25 años. El comandante Daniel, presidente de la República, ha orientado que se identifiquen medidas para asegurar el mejoramiento de los ingresos del INSS. López no aclaró cómo van a salvar el INSS sin subir cotizaciones ni edad de jubilación. Afortunadamente, otro funcionario reveló el secreto de la estabilidad. Hombre, fíjate que yo tengo 68 y ya no trabajan. Gracias, Bayardo. Mientras no cobres tu pensión, todo va a estar bien. Pero como no podemos atenernos a eso, el gobierno tiene un plan secreto bajo la manga. Van a liberar unos cuantos xenomorfos en la capital para mermar a la población. Como los viejitos son más lentos, ustedes saben. Comerciantes de Masaya viajaron hacia la alcaldía de Managua para protestar por el incremento de los aranceles para alquilar tramos en el mercado de Masaya. El alcalde de Masaya aprovechó el ride para venir a hacer compras en el Pricemart. ¡Qué bueno que hicieron esto antes de imprimir las boletas de las elecciones municipales! Ahora, en vez de hacer un montón de boletas con candidatos distintos para cada municipio, podemos hacer una sola, destacando al único alcalde que importa. Fidel Moreno, alcalde nacional. Ni gastemos en urnas y viáticos. Y ya que estamos en esas, Fidel Presidente. Que se cuide el comandante. Ahora hay alcalde en el pueblo. Buenas noches. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana. Y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias!